DJ Guti En las tornamesas, Guti, DJ Tú eres como un ciclón, tú eres como un ciclón, arrastrando con tos, llenando tú mi vida, arrastrando mi amor, ciclón, ciclón Dejando mi herida, ciclón, ciclón Que está en mi corazón, ciclón, ciclón Dejando mi herida, ciclón, ciclón ¡Hey, hey, hey! ¡Ostia! Guti, DJ Mujer ya no pienses más, déjate de preocupar, porque ya la negra Esther, la cumbia se fue a bailar Porque ya la negra Esther, la cumbia se fue a bailar Vuelve la hiera a mirar, que juntos fuimos a gozar Merengue, cumbia y danzón, y alguno que otro son Merengue, cumbia y danzón, y alguno que otro son Ahí viene la negra Esther, la gente la quiere ver Ahí viene la negra Esther, la gente la quiere ver Todita se condonea, la mino y me embeleza Que diera por ser el dueño De tan hermosa belleza Que diera por ser el dueño De tan hermosa belleza Poquet, poquet, poqueteando Poquet, poquet, poqueteando Un pasito aquí, un pasito allá Siempre va moviéndote en tu caminar Un pasito aquí, otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Cierras un ojito para impresionar Y el pelo en la cara te dejas caer Mira que manera de querer hallar Un amor que en serio te llegue a querer Un pasito aquí, un pasito allá Siempre va moviéndote en tu caminar Un pasito aquí, otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Un pasito aquí, un pasito allá Siempre va moviéndote en tu caminar Un pasito aquí, otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Caminar es muy provocativo Y a los que ves le cierras un ojito Mira nomás que dulce meneíto Quieres oír el famoso silbidito Un pasito aquí, un pasito allá Siempre va moviéndote en tu caminar Un pasito aquí, otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Coquete, coquete, caldo A mí me gusta bailar la cumbia de lazo A mí me gusta bailar la cumbia de lazo Y no soltar la pareja, y un be Y no soltar la pareja, y un be Y me gusta que me pida separado Y me gusta que me pida separado Que para mí es un problema, y un be En las tornamestas Guti DJ ¡Ay! 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 El negro Sebastián le pega a su mujer Yo le pego a mi mujer pa' que me quiera Yo le pego a mi mujer pa' que me llore Yo le pego a mi mujer pa' que me sueñe Yo le pego a mi mujer pa' que me adore El negro Sebastián le pega a su mujer Yo le pego a mi mujer por atrevida Yo le pego a mi mujer por descarada Yo le doy a mi mujer su mala vida Yo recibo a mi mujer por tres patadas ¡Arriba! ¡Rico! 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 La cobra está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa Y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Una víbora Ondulante La cobra está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa Y no quiero hacerla enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar La voy a encantar Con el sabor Música 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 Música